Este reclamo en el centro, ¿no? 25 de mayo y Rivadavia. Eso es lo que apuntábamos recién, que está bastante resentida la actividad. Está pasando allí precisamente por esa zona bancaria. Ahí está la gente de Sesuma, la gente del Citi, del Citibank, porque hay algunos rumores de que el Citi levantaría las sucursales tanto de Brasil como de Argentina, se levantaría el trabajo minorista. Y se habla de 3.000 más o menos empleos que tiene el Citi en la República Argentina. Aparentemente ese es un rumor que no ha sido ni confirmado ni desconfirmado por las autoridades del Citi en la Argentina. No sé si me estás escuchando allí, Gastón, adelante. Te estoy escuchando, Lagarto, por supuesto. Hace minutos nada más acaban de manifestar los empleados de la bancaria, en este caso concretamente frente a la sucursal del Banco City de 25 de mayo y Rivadavia, justamente en pleno microcentro de la ciudad. Estamos viendo si nos podemos ubicar a Raúl Ferro, justamente queríamos hablar con él para que nos comente cuál es la situación. Concretamente lo que se plantea aquí es que existe el rumor de que esta sucursal cerraría sus puertas en los próximos días y que alguno de los empleados, o la totalidad justamente de los empleados que están aquí, podría prender sus fuentes laborales. A ver, uno de los carreros de la bancaria, ¿es así el temor de que se pierdan las fuentes laborales de esta sucursal? Ese es un tema, el tema que ya ha salido en la sede, que se iría de Argentina y de Brasil del Banco City, en lo cual la bancaria va a hacer lo que viene haciendo en todo el país, defender las fuentes de trabajo. En este momento lo que estamos actuando es conjuntamente con todos los gremios, con la CGT de Córdoba, donde vamos a hacer movilización en protesta de los incrementos de precios centralmente en los artículos de primera necesidad, ¿cierto? Y el desenfrenado criterio de no responder a, digamos, a la dignidad y a las posibilidades de vida que tenemos los trabajadores. El temor concretamente es que esta gente no sea reubicada y directamente pierda sus puestos de trabajo. Claro, son dos aspectos de los que estamos hablando. El Banco City, que ya ha anunciado que se quiere ir, bueno, va a ser un proceso que todavía oficialmente no lo ha pasado ni siquiera con el Banco Central. Y por otro lado, nosotros estamos en este momento trabajando por la cuestión del incremento de salarios, de precios en todo el país, y fundamentalmente por los formadores de precios que son los supermercados. Bien, para terminar, ¿a dónde marchan ahora? A la CGT histórica en la calle Venezar, bien, y el 27 de abril, y luego vamos a marchar a los centros de distribución de los supermercados. Muchísimas gracias. Así está la situación, entonces, Lagarto, pleno microcentro de la ciudad.